Una ronda de presentaciones de las empresas vinculadas a las forrajeras que se usan en el sector. Tenemos a Raisson, en primera instancia, Gentos y Mega Agro Calvase, así que Juan Díaz creo que sos el primero. Un placer estar hoy acá, agradecer a Iña por la invitación. La verdad que nos desafiaron cuando nos propusieron hacer esta presentación en 10 minutos, dijimos, es mucho más fácil hablar media hora, 40 minutos, 10 minutos, realmente tenemos que pensar muy bien. Y acá ya me está diciendo que me quedan 5, vamos malísimo. Voy a compartir la presentación con Raúl Lolo Urrestarazu, que es nuestro técnico comercial, que es el que más anda acá en la zona y el que ha seguido de cerca algunas de las experiencias que vamos a estar comentando hoy en esta muy breve presentación. Bueno, para arrancar, lo primero el título, nos pidieron que habláramos de la visión de PGE Raisson Seeds, nosotros le pusimos la visión compartida, porque en definitiva no es nuestra visión, es nuestra visión. O sea, nosotros trabajamos con muchos de ustedes, técnicos, productores, y ese intercambio, jornadas como la de hoy, nos llevamos ideas que no son nuestras, son del conjunto. Entonces, no queremos abueñarnos de esa visión, queremos ser explícitos en decir que en realidad esto es compartido, lo hacemos juntos con muchos de ustedes. Para estribar en algunas de las cosas que se comentaron más temprano, Pablo Rovira decía hoy, una de las demandas que ustedes nos ponen arriba de la mesa es, qué novedades hay, qué ha pasado, hoy hablábamos de 50 años de la rotación arroz-pastura, bueno, qué ha pasado, qué novedades tenemos, qué vamos a proponernos para adelante. Entonces, de alguna manera, la idea es mostrar algunas de las ideas que tenemos, y en particular mencionar algunos de los productos que hemos generado luego de 10 años de convenio, en las dos especies que son centrales para las pasturas de estos sistemas, que es el raygras y la festuca. Estuvimos toda la mañana, hablando de raygras y festuca, tenemos un convenio de mejoramiento que trata sobre esas dos especies, en realidad en raygras es un conjunto, incluye una gama amplia, y vamos a mencionar algunas de ellas. Así que vamos a mencionarlas y de alguna manera presentarlas en sociedad. No vamos a hablar nada de subtropicales, porque no nos da el tiempo, Walter hablaba hoy del rol que podían tener las subtropicales, en particular yo destacaría a las nativas, y me parece que ahí también somos socios, y compartimos una variedad que ha sido recientemente licenciada, y la compartimos con congentos, y donde pensamos que realmente, de vuelta, hay una oportunidad de trabajo, no vamos a hablar de eso, pero quiero dejarlo eventualmente para las preguntas. Ahora sí, vamos a la primera diapositiva de la presentación. Nos parecía que estaba bueno arrancar con esto, que refleja incluso la mesa de recién, o sea, una diversidad muy amplia de situaciones. Situaciones que a cosechas llegan muy bien, por un montón de razones, en particular climáticas, de cómo se dan las condiciones del otoño, y otras veces que nos enfrentamos a situaciones como esa, y Fabián decía hace minutos, hay años en donde hacemos una cosa y nos va a espectacular, y otras en donde la misma tecnología no funciona. Y me parece que eso es inherente al sistema arroz-pastura, y reconocer eso es clave para tener éxito, porque si aplicamos la misma fórmula y partimos de situaciones tan distintas, distinto va a ser el resultado. Entonces, de alguna manera, destacar eso, y en particular lo que tiene que ver con las condiciones post cosecha, con la oportunidad de siembra, el largo de la rotación, de vuelta, Pablo Bacchino decía, yo voy a tener una pastura de 4 años, y Fabián decía, no me da el tiempo, y voy a hacer dos arroces, bien diferente, las soluciones no van a ser las mismas. Características de la empresa. Entonces, capaz que para resumir esto, diversas situaciones, diversas soluciones, no van a aplicar las mismas soluciones. No es lo mismo el norte que el este, y en particular cuando lleguemos a la parte que va a presentar Lolo, me parece que va a presentar sobre el final, una solución que capaz que es válida para este barrio, y no lo es para el norte. O sea que a partir de este concepto, no van a ser las mismas las soluciones. Y creo que este slide no agrega nada nuevo a lo que vimos hoy, pero trata de listar las características de esa especie que es tan central para todos los sistemas pecuarios del Uruguay. Y el gaucho decía hoy, no debimos abandonar nunca a la rotación cultivo-pastura, y eso mismo diría si estuviésemos en Florida hablando con los lecheros, y eso mismo diría si estuviésemos en Soriano hablando con los agricultores. Entonces, ¿no es así? Entonces, yo lo que creo es que esa especie tiene algo que es especial, y que la hace tan central a nuestros sistemas, y que reconocer sus características, y después adaptarlas a las particularidades del sistema de que se trate, es de alguna manera central. Entonces, primero reconocer que dentro de las especies templadas para ambientes subtropicales, transicionales como los nuestros, en donde hay otras especies que se adaptan pero con más dificultad, con suelos pesados, con excesos hídricos y con agua en verano, esta es la especie. Claramente, esta es la especie. Después veremos cuál es la variedad, qué tipo elegimos, pero esta es la especie. Y eso tiene que ver definitivamente con la gran adaptación a nuestras condiciones, y cuando hablamos de arroz, hablamos de una adaptación a suelos pesados y húmedos, en donde otras especies no se sienten cómodas, pero esta sí. Y a veranos calurosos y secos, y lluviosos, porque son secos y son lluviosos. Si fuesen solo secos, habría soluciones, y si fuesen solo lluviosos, capaz que también. Pero estos son secos y son lluviosos, y las dos cosas en el mismo año, además. Diría que es muy persistente, y acá destaco una conversación que tuve en particular con Marco Ferrés, ahora hace 20 días, una jornada parecida a esta, en donde él me decía, todo bien, pero cuando me tocan inundaciones de verano, guarda que la pierdo. Entonces, tener en cuenta del riesgo de inundación, y cómo esas inundaciones de verano, cuando están en activo crecimiento, me pueden jugar un partido en contra, me parece que es crítico. Y cómo sacamos el agua de la chacra, que hoy también se mencionaba. Pero sin duda que la persistencia es la principal razón, lo que le pedimos es que persista, que produzca mucho, pero que persista. Alto aporte de forraje, capaz que esto no se mencionó hoy, pero muchos de ustedes lo dan por supuesto, cinco minutos y ya termino, ya estamos ahí. Entonces, piso, excluir las malezas, en particular hablamos de gramilla, y libre de meteorismo, el gran problema que tenemos en los segundos años de la pastura tradicional. Como estamos cortos de tiempo, esto lo voy a hacer bien rápido, este slide que lo tienen en el repartido, lo que trata de mostrar, es qué alternativas tenemos para instalar una festuca, cuando tenemos buenas condiciones, o cuando tenemos buenas condiciones, perdón, acá, cuando tenemos buenas, o cuando tenemos limitadas. Y lo que destacaría, esto es lo más tradicional, esto es lo que hace Pablo, de alguna manera, ¿no? Tres años de pastura y vuelve al arroz. Destacaría el papel que puede cumplir los raigraces de ciclo largo, tipo italianos, como opción de verdeo, cuando vamos a ir a la pradera perenne, pero la situación de partida es totalmente deficitaria. No puedo bolear una festuca, o sembrar en esas condiciones, como la foto de la izquierda de hoy. Entonces lo que hacemos, es ponemos un raigrace italiano, lo pastoreamos hasta fin de año, hacemos la nivelación en el verano, y vamos a la pradera perenne. Y acá van a ver, esto es una pastura en base a festuca, post cosecha de arroz, en una condición favorable, donde se pudo entrar en el mismo año, con siembra en línea, como decía Fabián, y esta es una situación en donde tuvimos que hacer el raigrace largo, nivelar en verano, hacer los drenajes, y en el siguiente verano, instalar la pradera perenne. Me salteo esto, y le voy a dar la palabra a Lolo, porque me interesa que presenten los minutos que nos quedan, conceptos sobre raigrace, destacar el rol que puede tener esta, que es la nueva festuca que lanzamos al mercado junto con Iña, es una festuca rizomatosa, que pensamos que puede tener un lugar muy interesante en los sistemas arroceros ganaderos, por sus características, por ser muy rústica, y toda la información está en la revista Iña número 56. Así que, Lolo. Buenas tardes. Bueno, Juaní hablaba más de las condiciones pos cosecha capaz que eran más favorables a los ambientes menos hostiles, y que sin duda que se habló durante todo el día, la festuca o la especie de festuca es la pastura más favorable para el sistema de arroz pastura, eso creo que ya quedó claro, pero qué pasa cuando la situación pos cosecha es esta, y generalmente es la más común, la que vemos casi todos los años, y bueno, y ahí el panorama es distinto y la especie capaz que se empieza a hablar, y más hablamos, es la del regras, por un montón de motivos, pero principalmente para buscar una especie que se adapte más a estas condiciones adversas, para tener alguna menor inversión, dado que el riesgo a esa inversión es mayor. Como hoy hablaba el Nacho, y decía que la performance individual era un factor importante en estos sistemas, y tenía un impacto fuerte, nosotros trasladamos eso, no solamente en el ganado, sino capaz que a nivel de pasturas también, y hay que levantar la performance individual de nuestras pasturas, para lograr la mayor producción de carne, y llegar a una mejor pastura para el cultivo de arroz siguiente. En ese sentido, y yendo a la mezcla tradicional, que más usamos, que es un regras anual diploide, con trébolo blanco y lotus, capaz que hay opciones, que ya estamos usando hoy en día, en esta zona, y en otras zonas también arroceras, que es buscar un regras anual diploide, en este caso, como puede ser el Iñacamaro, que tenga la misma resiembra, la capacidad de resiembra, que pueda tener el 184, pero que nos dé un plus en primavera, y eso equivale a unos 2.000, 3.000 kilos más de pasto en el año, equivale a el 22 de octubre, como está en esta foto, tener una pastura, un aporte forrajero de esta calidad, y no el que estamos viendo generalmente, que es un 284, donde se está terminando su ciclo, sumado a las leguminosas, por supuesto. Pero otra cosa que hemos venido trabajando, y la verdad que en estos últimos años, hemos estado recorriendo muchas chacras, y muchos arroceros, y hemos aprendido mucho de los arroceros ganaderos, y nos presentaban las problemáticas frontales, que se discutieron hoy en día, hoy en el día, perdón, y nosotros, la empresa nuestra hace muchos años, dentro de la paleta de productos, tenemos los reglaces perenes como una opción, y siempre fue una opción que trabajábamos en otra zona del país, en otros rubros, como puede ser la lechería, y nunca la pensábamos en estos sistemas. Hace unos años atrás, y reitero, escuchando mucho a los productores y las problemáticas, empezamos a decir nosotros en la interna, ¿qué pasa si probamos reglas perenne, que son perennes en Oceanía de repente, pero que acá son bien anuales, y persisten dos años con seguridad, y capaz que algún año también? ¿Qué pasa si usamos estos reglas en las rotaciones con arroz, y levantamos la problemática de la reaticidad de la... cero minutos, dejate ese minuto, Juan, en la reaticidad de la resiembra, en los problemas del segundo y tercer año de la pastura, en la persistencia, cuando falla la resiembra de los reglaces, empezamos a tener meteorismo, el problema del malezamiento, y bueno, y dijimos, capaz que con estos reglaces, en el segundo año eso no es un problema, porque las plantas persisten un verano, y capaz que hasta dos veranos también, y tenemos la especie reglas, que ya sabemos que funciona en estos sistemas, porque el reglas perenne es reglas. Y esto lo demuestra, esto es una foto hace dos días atrás, en el campo nuestro en San José, fecha misma siembra, festuca versus reglas perenne Halo, y vemos que el reglas es reglas, la velocidad de implantación del reglas es muy buena, y la productividad de la calidad en el año también. Por tanto, con reglas perenne, capaz que logramos mayor persistencia, a las mezclas tradicionales que tenemos hoy en día, y empezamos a mejorar lo que es la productividad, a evitar el meteorismo, y tener un mejor control de malezas. Esto lo vamos a dejar, pero son experiencias que hicimos de estos reglaces en la zona, para confirmar que estos reglaces persisten en este tipo de sistemas, en estos campos, en estos suelos, fue una excelente experiencia, persistieron, persistieron veranos como el 2018, que eran extremadamente secos, persistieron veranos como el pasado, que fueron muy favorables para ellos, y bueno, y lo que marcaba era tener primavera, o no tener primavera, acá va lo que es la ganancia individual, en la calidad, en el momento del año donde más tasa de crecimiento tenemos pasturas, equivale a tener otoño temprano, que no lo tenemos cuando estamos con reglas anuales, y poder mejorar la ganancia en ese sentido, y esto es una foto del reglas perenne gelo, entrando a su tercer año, el cual este productor en este momento lo quemó, para hacer laboreo verano, porque la rotación lo decía, pero también esto nos dio una esperanza, de que capaz que con estos reglaces podemos lograr tres años de pastura, con altas calidades como la de la isla del reglas. Última positiva, hacia dónde vamos con esto, junto con el INA, se está trabajando en un reglas perenne desarrollado a nivel nacional, es el IGP-10, y lo que estamos viendo, y muy esperanzados con este material, es que capaz que en un futuro tengamos un reglas perenne, con todas las cualidades que tiene un reglas, y la calidad de un reglas, pero que logremos tener tres, o capaz que es muy ambicioso, pero cuatro años en un futuro en una pastura, y creo que para estos sistemas que estuvimos hablando hoy, va a ser una herramienta fundamental. Muchísimas gracias, y disculpe que nos pasamos de tiempo. Muchas gracias Raúl. Muchas gracias a la gente de Raison.